Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer una diferencia de habilidades de mi hermana contra mi, así que bueno vamos a ver como, cuáles son las habilidades de la Marlene Vamos Marlene, demuestras lo que puedes hacer Uh Y si chicos, vamos usando por ejemplo el sable de luz Ok A ver Marlene ¿Qué habilidades puedes hacer con el sable de luz? Ah, Marlene Estoy un 99% seguro que no se sostiene así el sable de luz Ok, a Marlene le gusta usarlo así, así que vamos a ver como ataca, va a gustar el sable de luz con el mango al revés Au F Ahora si agárralo bien, a ver, puedes hacerlo Vamos a ver como le hace la Marlene El sable de luz estaba muy triste porque no pensó que iba a pasar tanta pena ajena Vamos Marlene Agárralo bien si quieres Está bien Gracias Marlene Fue un gran propulsor de tu parte Gracias Ok chicos, como voy a apreciar Este es el sable de Luke Skywalker pero del retorno del Jedi O sea, el sable verde para los que no me entiendan Así que chicos Yo nunca he agarrado un sable de luz en mi vida O sea, que he agarrado Si lo ha hecho Si lo ha hecho Les está mintiendo Tengo muchas Like Si quieres saber Ven que mal lo hace Él nunca ha hecho nada bien en su vida Exacto O sea, todos sabemos que yo lo hice mejor Soy tan noob que ni siquiera puedo usar la fuerza Así en noob soy Soy un total Por eso deben Deben de ser como yo Exacto Todos deben usar el mango programamente Agárralo al revés Si, hazlo Quémate los dedos y mátate Si ahora funciona Ok, ya Y lo puedo hacer girar Infinitamente Pero a nadie le importa esto Porque no es tan épico Como para agarrar Y empezar a girar a casa Nos alejamos Porque es muy raro Y él se acerca lentamente Porque quiere pegarle a su celular Y romperlo Tienes pruebas Y bueno chicos Estoy haciendo la comparación La habilidad del sable de luz Como prueba de apreciar Yo soy el más manco La más regla que lo usa más pro Si, obvio Espero que les haya gustado Esta pequeña demostración Así que De forma se despide Hasta pronto